Quiero recordar que no se me pierdan las cosas, los nombres, los libros que he leído, las pinturas que he contemplado, los conceptos necesarios para describir las experiencias que no logro descifrar. Pero recordar no es algo gratuito, tiene un coste. Y quizás el precio de tener en la mente todo lo que necesitamos para decir lo que queremos decir con la absoluta certeza de que es aquello que necesita ser dicho sea paralizarnos de por vida a la manera de Funes el Memorioso. Por eso buscamos refugios para la memoria. Lugares en los cuales dejar aquello que nos importa sin temor al abandono del tiempo. Buscamos olvidar que olvidamos. Contarle algo a un conocido es una de las primeras argucias contra el olvido. Pero las personas no son de fiar. Hay que repetirles las cosas constantemente para que recuerden algo con una claridad mínima. Hay que contar las cosas con diferentes tonos de voz, caras, expresiones, para que algo parezca digno de ser recordado. Entre personas compartimos recuerdos, cosas que me pasan a mí y que te confío a ti para que recuerdes lo que te digo tengo que importarte. Luego está la escritura. Ejercicio imperecedero. Atemporal. Casi perfecto. Imperfecto en su perfección. Poner algo por escrito es más sencillo que pedirle a otra persona que recuerde algo. Basta escribirlo una vez y listo. Tienes un refugio para tus memorias que no solo puede servirte a ti, sino a los que sobrevivan tu muerte. La escritura tiene sus propias limitaciones. Su límite en el tiempo es casi infinito y su alcance en el espacio es casi infinito también. Porque ya no importa tanto quién dice, como importa la relevancia de lo que es dicho. Al grado que todo lo que se quiere recordar borra a la persona y engendra una voz. Esa voz me borra. Puedes y puedo recordar lo que digo, pero no me vas a poder recordar como alguien de carne y hueso. Aún más difícil será que me recuerdes si ya me morí. Mi voz es una imagen de todo lo que me importa. Quien escribe suplica de manera diferente a quien cuenta. No es, recuérdame esto para que no lo olvide, si es que yo te importo. La súplica del escritor se pronuncia así. Recuerda lo que me importa porque es y seré importante aun cuando yo no te importe. Esto no es una discusión sobre si la presencia es mejor a la escritura. En realidad no hay forma de establecer una jerarquía entre ambas, porque no son opuestas. Solamente son diferentes. Y luego viene el internet, que es un refugio más de la memoria. Uno que apenas vamos conociendo. Las formas de recordar también cambian. En este nuevo espacio encontramos aparentemente espacio infinito de escritura y alcance infinito en tiempo y espacio también. Internet tiene espacio para recordarlo todo. Lo relevante y lo irrelevante. Pareciera que la memoria ha encontrado la tierra prometida. Sin embargo, esta infinitud no guarda recuerdos, no guarda imágenes, guarda información. Y toda información es irrelevante. A grandes rasgos, la información no importa. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Qué le falta o le sobra a la información en comparación a la imagen o al recuerdo? Le falta una relación con nosotros. Es cierto. Nosotros llenamos internet de información. Por ahora. Pero lo llenamos de todo tipo de información. En el mismo lugar juntamos las bendiciones mañaneras de los familiares y una teoría del funcionamiento del mundo subatómico. El almuerzo del vecino y la pugna por los derechos humanos fundamentales. En internet no hay cómo diferenciar. Hay mucho por contar. Pero muy poco que valga la pena el tiempo leer. Esto se debe en parte a cómo se comporta la infraestructura que le mantiene funcionando. Para explicar esto tendremos que desviarnos un poco. En un video llamaba la atención sobre un comentario de Baudelaire acerca de cómo la gente se comportaba con respecto al arte en su época. En pocas palabras se le aludía al visitante del museo del siglo XIX como alguien que, frenético como la modernidad misma, en unos segundos miraba a los cuadros más importantes de un museo y con eso ya pretendía tener un conocimiento del mundo del arte. Esto que señala Baudelaire no solo ha dejado de pasar debido a la oportunidad que tenemos de mirar todo lo que queremos, el tiempo que queramos, sino que además se ha acelerado. Conforme tenemos mayor acceso a todo cuando así lo queremos, el entendimiento del arte o de cualquier tema no se ha reducido al puñado de nombres que uno puede recordar debido al impacto que les causa. Se reduce a los nombres y definiciones que nos aparecen en la primera página de búsqueda. Información que ya no hay que recordar por su importancia y significado en nuestras vidas, sino por su accesibilidad. Lo más accesible no suele ser siempre lo más importante para nosotros como personas, ni siquiera lo más importante en cuanto a la relevancia del tema que se aborda. Esta accesibilidad suele ser dictada por la fielbilidad que otorga el número de visitas. Y así, sin darnos cuenta, un espacio infinito donde todos podemos guardar nuestros recuerdos, se ha venido convirtiendo en tres o cuatro lugares a los que muchas veces entramos sin poder ver la salida. Este espacio limitado termina por volverse absoluto. Internet, dentro de sus limitadas opciones, parece saberlo todo. Y sin embargo eso no es todo, no es como las cosas son, o como deben ser. Para recordar que olvidamos, basta reencontrarnos con el libro y el recuerdo. Hace muchos años que he estado obsesionado con una pintura, la extranjera de Jean Carreau. Esta pintura la encontré en una enciclopedia de arte moderno en los años 70. Cuando he querido buscar a este pintor en internet, he encontrado unos escasos renglones en Wikipedia. Al cambiar el idioma en francés, solo encontré una serie de comentarios sobre el mismo artista y nada más. Si no estuviera obsesionado con este artista, quizás no se me ocurriría buscar más. Pasaría a leer sobre algún autor más conocido, uno sobre el cual se haya escrito más. Uno que esté en esos pocos lugares en los que siempre transitamos en internet. De modo objetivo, esto puede dar a entender que este artista no es importante, que es un artista que no vale la pena ser recordado. Pero a mí me ha obsesionado. Si ese libro se perdiera o destruyera, perdería quizás para siempre la poca información que pudiera juntar de este pintor y su obra. Mi vida se volvería más pobre y el mundo cada vez más gris. Porque, a pesar de mi obsesión con esta pintura, quizás mañana algo me distraiga. Quizás, debido a su impopularidad, empiece a hablar de otros artistas más conocidos. Y quizás, solo quizás, no encuentre nunca a alguien que haya visto esta pintura en particular. Y esta pintura no vuelva a ser vista o conocida por otros, más allá de los coleccionistas privados que lo compraron hace décadas. En ese caso, no solo lo perdería yo, el mundo perdería parte de su riqueza sin darse cuenta de que ha perdido algo. Pero si el problema es que internet no nos permite recordar que olvidamos, ¿qué podemos hacer? No planeo obtener todas las respuestas. Sin embargo, habría que recordar el propio pasado de internet, la era de los blogs personales. Un momento en el que cada quien tenía su propio lugar, independientemente de qué tan popular fuera ese lugar. Y se podría decir que tenemos aún nuestros espacios. Se supone que tenemos las redes sociales. Pero, por más libres que estas sean, cada vez se hace más evidente que estar en ellas es como ir a una escuela en la que se debe llevar un uniforme. Algo que es obvio tanto en la apariencia de los sitios como en los formatos que nos dan para producir contenido. Con esto no quiero decir que abandonemos todas las redes sociales. El punto en todo caso es señalar la necesidad de pensar nuestra actividad en internet. No solo ser exploradores o consumidores, sino repensarlo, repensar nuestra relación con él. Pensar en que podemos hacer más de lo que nos permiten en los tres o cuatro sitios que juntan casi todas las visitas. Debemos dejar de pensar sobre internet en términos de qué podemos escribir, producir y recordar gracias a él. Y empezarnos a preguntar con más detenimiento, ¿qué es aquello que internet no está recordando? En parte por ello voy a ir haciendo algunas notas sobre obras olvidadas. Empezando por este cuadro del cual les acabo de hablar. Y a la par iré publicando algunas biografías de los artistas que han producido estas obras. Los iré subiendo aproximadamente cada dos semanas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar like, suscribir y compartir más contenido como este. Nos vemos. Hasta la próxima.